Hola amigos del canal, mirad, estamos aquí, os voy a enseñar el semillero que hice de calabacines y de pepinos. Las semillas de pepino fueron del vídeo de cómo sacar semillas de pepino con un pepino que dejé madurar en la planta y mirad, han germinado las semillas muy bien. Hice el semillero aproximadamente hace unas tres semanas y mirad lo que ha pasado. Bueno, como hice el semillero, han estado dentro de casa, han venido días muy oscuros, malos, ha habido muy poca luz, sol apenas también, aunque estaban al lado de la ventana, pues qué ha pasado, pues mirad, se han hilado, han crecido demasiado el tallo hacia arriba, buscando la luz, buscando el sol y fijaros, esto así la planta está un poquito débil, pero os vengo a contar que esto tiene solución y no solamente solución en los pepinos y en los calabacines, sino en cualquier otro tipo de planta, sean lechugas, sean berenjenas, sean pimientos, sean acelgas, en lo que sea. Si pasa esto, si se os hila la planta, si os queda muy fina y crece muchísimo el tallo, podemos volver a replantarla en otra maceta más grande, con más profundidad y no hay ningún problema, la planta crece bien, o sea, tiene solución. Mirad, he elegido esta planta, esta maceta que es bastante alta, tenéis que calcular, mirad un poco, calcular que sea el tamaño de la planta, que os quepa bien, sin problemas, y bueno, como la planta es bastante grande, las voy a poner las dos juntas aquí. Ahora estamos a principios de abril, el 1 de abril, evidentemente no puedo ponerlas todavía donde yo vivo, no las puedo poner directamente afuera, porque puede bajar todavía las temperaturas y se me pueden helar. Voy a dejarlas aquí quizás tres semanas más, para que se hagan más fuertes y más grandes y las pueda después llevar al huerto. Entonces, vamos a sacarlas con muchísimo cuidado de esta maceta, así, con mucho cuidadito, mirad, ves que sale el cepillo, mirad, tiene las raíces, también todo. Aquí vamos a llenar de tierra la maceta, he puesto unas piedras abajo, porque siempre estas macetas vienen con unos agujeros tan grandes, que yo pongo siempre unas cuantas piedras, porque si no, se sale todo el agua y toda la tierra. Aquí he hecho la mezcla que hago siempre, tierra normal, dos partes de tierra normal, y he hecho una parte de compost, para que siempre tenga la planta alimento, no vamos a llenar demasiado la maceta, porque claro, tenemos que meter dentro, veis, con cuidadito, a ver, así, vamos a intentar que la tierra cubra casi hasta arriba. Esto va a hacer que después eche más raíces por el tallo, engrose, la planta también crezca ya más fuerte, y en tres semanas las ponemos afuera, en el huerto. Ya también os haré un vídeo para que lo veáis. Apretamos un poquito. Bueno, pues veis, ya han quedado más estables, van a crecer ahora mejor, más fuertes. Y esta operación la voy a repetir también con los pepinos, que le ha pasado exactamente lo mismo. Mirad, parecen los tallos hilitos, ¿verdad? Así que tengo que también replantarlos y ponerlos en macetas más grandes y más altas, y así, bueno, pues la planta va a fortalecerse y la podemos después volver a plantar. Así que estas cosas pasan, ¿eh? Pasan a menudo por falta de luz, por falta de sol, hay climas como en el hemisferio norte, que vienen meses como el mes de marzo, que pueden venir lluvios o grises, y las plantas, aunque las tengas dentro de casa y estén calentitas, y al lado de una ventana, pues crecen buscando la luz de esta manera. Así que, bueno, seguiremos haciendo más vídeos, suscribiros si os ha gustado el contenido, y bueno, hasta el siguiente vídeo.